Gracias, señora. Cada cual sigue a su pared, joven o vieja, de todo vi. Le da vuelta y la compañero, forma una rueda para seguir. Sigue el gaucho, ya es un floreo, y el zapateo termina allí. Sigue el gaucho con su floreo, y el zapateo termina allí. Para las otras llenas. Eso sí que no. Para las del norte, sí. Eso sí. Para las que se humana, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, que en la primera ya terminó. ¡Ay! No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y Tucumán, todo se afana por divertir. Si hace linda esta perra vida, así se olvida que hay que morir. En panadas y vino en carla, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mostradas bizarras, pa' que la farra pueda seguir. Si que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, eso sí que no. Para las del norte, sí. Eso sí. Para las decimos, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.